Una persona murió tras sufrir un accidente de tránsito en hecho ocurrido en el kilómetro 3 vía San Alberto la Mata. Se trata de Domingo Antonio Clavijo Gutiérrez de 58 años de edad, el cual según las autoridades se transportaba en una motocicleta como parrillero y habría caído al suelo tras colisionar la motocicleta conducida por Miguel Ramón Balaguera contra un vehículo tipo camión de placas SST-862, sufriendo golpes en diferentes partes del cuerpo. El conductor de la motocicleta, Miguel Ramón Balaguera, de 57 años, resultó lesionado con politraumatismos en miembro superior izquierdo. Asimismo, se activaron las alarmas y las autoridades procedieron a hacer las investigaciones correspondientes para verificar cómo ocurrió el caso. Seguido a esto, hicieron posible la inspección técnica al cadáver trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forences de Medicina Legal de Aguachica para la práctica de la necropsia. Según el reporte de las autoridades de San Alberto, la hipótesis que se maneja del accidente señalan que no se mantuvo la distancia de seguridad por parte del vehículo de placas SST-862 y hubo impericia en el manejo por parte de la motocicleta.